Cada flor sea un espacio de militancia. Como hoy estoy con las metáforas, son lindas las metáforas, te ayudan a pensar, te ayudan a reflexionar, te acercan a la realidad, ¿no? Pensamiento creativo, parece que es una docente. Bueno, qué importante, yo pensaba recién, le decía al Cuervo, pasaron seis años, ¿no? De que Colina por un mero... decidió hacer el partido como instrumento electoral. Seis años. Recuerdo cuando inauguramos este espacio con Néstor, lo tengo acá, ¿eh? Ese teatro lleno de militantes que asumieron esa bandera. Seis años. El año que viene cumplimos siete. Y ustedes saben que en el oriente hay una planta, que es el bambú. El bambú, para los que no lo saben, tenés que regarlo durante siete años, porque va creciendo la raíz hacia abajo, se va fortaleciendo para cuando empieza a crecer, a partir de los siete años, crece de una manera imprevista. crece como ninguna otra planta. Así que, compañeros, que nuestro partido, que va a cumplir siete años, que tiene una raíz poderosa, porque está imbuido en el Frente Nacional y Popular, que desde algún lugar, los compañeros que no están y las compañeras que no están, nos están mirando para darles toda la fuerza que tiene que venir a esa raíz. ¡Gracias!